El estudio de producción de audio de Longmont Public Media incluye el equipo de audio profesional para todas sus necesidades de mezcla de audio, grabación y producción musical. La sala de control está tratada acústicamente y tiene monitores de estudios calibrados para un trabajo de mezcla de audio preciso y hay una cabina ISO para sobre grabaciones o trabajo de voz. El estudio también tiene conexiones con el estudio Big TV para permitir proyectos de grabaciones más grandes con una banda completa. Para obtener más información visite www.longmontpublicmedia.org.